Me da mucho gusto poder comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana y ya salí negativo. Desde luego todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud. Me estoy recuperando del COVID. No voy a dejar de agradecer a todas, a todos ustedes, mexicanos y también extranjeros que se preocuparon por mi salud, a los que me desearon que saliera adelante, a los que oraron, a los que me enviaron bendiciones, buenas vibras, a todas, a todos. Así, muchas gracias de todo corazón. Y ya vamos hacia adelante, porque como decía Vicente Guerrero, la patria es primero. Desde luego no se puede comparar la hazaña de este dirigente, de este prócer independentista, por lo que estamos haciendo ahora. Ahora, ¿por qué es la frase? Lo cuenta José Mancicidor, un historiador revolucionario. Él cuenta que en momentos difíciles, de manera precisa, en 1816, ya habían asesinado a José María Morelos, gran dirigente del movimiento de independencia, y habían quedado dispersas las fuerzas independentistas con distintos jefes, caudillos, a veces también confrontados entre ellos mismos, y se estaba recuperando el poder de los realistas. En ese año muy difícil de 1816, el papá de Vicente Guerrero le implora de que abandonara la lucha. Inclusive, le comunica que el virrey le ofrecía a Vicente Guerrero una cantidad de dinero. Incluso fue muy dramático porque mencionó el padre de Guerrero, la situación tan precaria en que estaba la esposa de Guerrero, su hija, la pobreza, la pobreza en que se encontraban, y llorando también, como su padre, Vicente Guerrero, se dirigió a sus soldados y les dijo, este anciano respetable es mi padre, y siempre le he obedecido, pero ahora no, porque la patria es primero. Bellísima la anécdota de Vicente Guerrero. Tenemos que seguir adelante, enfrentando estas dos crisis, la sanitaria, la pandemia, y la crisis económica, y vamos a salir bien. Yo tengo mucha fe, siempre lo digo, tengo fe en el porvenir, y siempre repito que la esperanza es una fuerza muy poderosa, y tenemos condiciones inmejorables para salir adelante. Por ejemplo, ya estamos consiguiendo la vacuna contra el COVID, afortunadamente hemos contado con el apoyo de farmacéuticas, de gobiernos extranjeros, y este mes vamos a vacunar masivamente, este mes de febrero, lo mismo marzo, abril, vamos, como lo he dicho, a vacunar primero a los ancianos, a los adultos mayores, queremos hacerlo en febrero y en marzo, a los adultos mayores, y luego al resto de la población. Ya tenemos hechos los contratos, y la semana próxima empiezan a llegar ya vacunas en buena cantidad. Ya dosis suficientes para que inicie la campaña nacional de vacunación. Esto nos va a proteger, nos va a dar mucha seguridad ante esta terrible pandemia. Entonces, vamos a salir adelante en lo relacionado con la crisis sanitaria. Vamos, desde luego, a seguirnos cuidando, a seguirnos protegiendo, y tengamos fe de que ya no nos vamos a enfermar y lo más importante que vamos a salvar vidas, que ya no sigan falleciendo personas, seres humanos, gente que se nos adelantó, a quienes siempre vamos a recordar con mucho cariño, con mucho amor. En lo económico estoy todavía más optimista, porque pinta bien el nuevo año. En enero ya se crearon nuevos empleos, no se perdieron empleos, como sucedió en diciembre. Y en estos días de febrero, en estos tres días de febrero, desde luego estamos a 4 de febrero, pero tengo datos de los tres primeros días de febrero, se han creado 33 mil nuevos empleos en tres días. O sea, pinta bien febrero. En enero estuvo también mucho mejor en cuanto a consumo interno. Esto lo mido por lo que venden las tiendas departamentales, las tiendas de autoservicio. Para que tengan una idea, las tiendas de autoservicio, en enero vendieron alrededor de 125 mil. 125 mil millones de pesos, 125 mil millones de pesos. Estamos hablando de Walmart, de Chedrao y de Oxxo y de otras tiendas sorianas. Este, 125 mil millones. En enero del año pasado, del 2020, vendieron estas tiendas 115 mil. Es decir, de enero del 20 a enero del 21, aumentó en 10 mil millones de pesos las ventas en estas tiendas de autoservicio. No tenemos una crisis de consumo. Y hay algo que nos ayudó muchísimo, que lo he venido repitiendo, pero ahora ya tengo el dato oficial. El crecimiento de las remesas, lo que envían a sus familiares, nuestros paisanos que trabajan en Estados Unidos. El año pasado fue récord, 40 mil 600 millones de dólares. 40 mil 600 millones de dólares. Crecieron las remesas del 19 al 20, crecieron 11%. Y tengo ya también el dato, es una proyección, pero siempre se acerca a la realidad, que en enero de este año también hay un incremento en las remesas. Cuando hablamos de 40 mil 600 millones de pesos, es casi un billón de pesos al año. Esto es lo que nos ayuda a reactivar la economía desde abajo. Ayuda a 10 millones de familias que viven en los pueblos, en las ciudades, que reciben en promedio 350 dólares mensuales. A eso equivalen estas remesas lo que envían nuestros héroes, nuestras heroínas, que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Bueno, a estas remesas ahora nosotros estamos añadiendo casi la misma cantidad. Vamos a destinar enero, ya adelantamos los apoyos para adultos mayores, para niñas, niños con discapacidad. En febrero vamos a adelantar todo el apoyo de becas, la escuela es nuestra. Lo mismo en marzo, el apoyo a todos los campesinos para sembrar, porque tenemos que seguir fortaleciendo el sector agropecuario. Y es mucho mejor sembrar y producir el maíz que comprarlo. Entonces, vamos a destinar cerca de 200 mil millones en tres meses, de manera directa, abajo, a más de 22 millones de beneficiarios, 200 mil millones. Y eso mismo van a significar las remesas en tres meses, 200 mil millones, o sea, 400 mil millones en tres meses para reactivar pronto la economía. Mi cálculo, voy a caminar un poco. ¿Y esto? Ya ven, ya estoy mejor. Vamos a seguir trabajando, luchando, ayudando al pueblo. Repito, estoy optimista, no tengo desánimo. Estoy pensando en que vamos a sacar adelante a nuestro querido México. Creo en la fórmula que se está aplicando. Creo que la honradez es la mejor política. Y es la honradez la que nos da frutos. La corrupción es lo que impedía a México salir adelante. Por eso era un país rico con pueblo pobre. Ahora es distinto. No se permite la corrupción y rinde el presupuesto. Se distribuye con justicia. Alcanza a todos. Esa es la fórmula que da resultados. Y eso es lo que me tiene seguro de que vamos, entre todos, a sacar adelante a nuestro querido país, a México, a nuestra patria. Y, a pesar de la pandemia, no sé ustedes, pero yo estoy notando de que nos estamos humanizando más los mexicanos. Hay más fraternidad, más solidaridad. Estamos haciendo a un lado el egoísmo, el individualismo, el racismo, el clasismo, la discriminación, el odio, el rincón. Y nos estamos abrazando. La tragedia nos está volviendo más fraternos, más generosos, más amorosos. Yo les mando en este sentimiento un abrazo a todas y a todos.